España se ha presentado en Japón como un atractivo destino de inversiones y una importante puerta hacia Latinoamérica. Tokio ha sido la antepenúltima escala de la gira por 23 ciudades del Consejo Empresarial para la Competitividad, integrado por las grandes multinacionales españolas para promocionar las inversiones en nuestro país bajo el lema España un país de oportunidades. Las firmas japonesas que apuestan fuerte por el mercado de América Latina en áreas como energía, recursos o infraestructuras han podido escuchar al director del CEC, Fernando Casado, destacando la mayor facilidad que supondría para ellas entrar de la mano de las grandes compañías españolas fuertemente arraigadas en esa región y con una posición preferente. También el profesor de la Escuela de Negocios, IESE, y exsecretario de Estado de Economía, Alfredo Pastor, ha destacado que España mantiene unas condiciones óptimas para la fabricación de vehículos, lo que le aporta un especial atractivo para firmas japonesas como Toyota, Nissan o Honda. Por su parte, Juan Rodríguez Inciarte, consejero ejecutivo del Banco Santander, ha subrayado que las reformas del mercado laboral y del sector financiero permitirán a España pasar de la recesión al crecimiento. El directivo ha citado las exportaciones como un importante motor del futuro del crecimiento de España. A falta de dos paradas más en Ciudad de México y Bogotá, el Consejo Empresarial para la Competitividad ha calificado de muy positiva la acogida que ha tenido esta gira mundial.